no pierdas la cara vamos a dar cuando le haces tu tiempo cuando le haces tu tiempo te volví a probar no pierdas la cara cuando nos da vamos a dar cuando le haces tu tiempo nos presenta el primer video de la mesa estará en calor Chavis muy bien muy bien Eres mucha bonita sexy Señor Chabana Esa no es de sangre Es que ve mucho bonito el femoral. Esa no es. Por favor, tráiganme al bebé, por favor. Pásale, Rayet. Ay, no. Si a alguien le falta. Adelante, mamá. Adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante. Adelante, adelante. Gloria, por cierto, Gloria, la piden para Bodypaint la próxima. Está nuestra compañera Nabila en el Bodypaint. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de los detalles. Y como me dieron tiempo, nos quedan aproximadamente unos 30 minutos y ya terminamos. Perfecto, 30 minutos más. ¿Y qué personaje hará? Es el personaje de ella misma. Nos basamos en, bueno, buscamos varias ideas. Y la hace como 7 años. Y dijo, nada, ¿sabes qué? Ya la quiero cumplir. Y bueno, pues la va a cumplir. Muy bien. Y mañana... ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Están pidiendo que Florecita también vaya al Bodypaint! ¡Mañana, señor Yamana! ¡Ah, caray, dice que no porque Jorge la regaña! ¡Ay, no! ¡Ay, Jorge! ¿Verdad que no te enojas, poquito? ¿Y ella, Chavis? ¿Qué le parece? ¡Quieto, quieto! Para el Boni Payne de la próxima semana Estás de suerte porque temos que andar fuerte Vamos a ver mi video que se llama Operación Ardilla Ella es la representante de las mecas ¡Suscríbete al canal!